Me encanta verte en la mañana, recostadita y en la cama Me encanta verte preparando el café con tantas ganas Dulcecitos pa' alegrar a mi el alma Me encanta verte soñar, me gusta verte reír Me fascina verte enojadita, con tus caprichos y tus dramas En la cama convertida en llamas Tú me llenas el alma y hace que yo me enamore De tu boca mi niña, que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú me alegras mis días, con tus besitos de colores Ay, yo prometo amarte y nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida, la baña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú me alegras mis días, con besitos de colores Besitos de colores Corrientes, Chaco, Misiones, Hermosa, Acerco Me encanta verte soñar, me gusta verte reír Me fascina verte enojadita, con tus caprichos y tus dramas Y en la cama convertida en llamas Tú me llenas el alma y hace que yo me enamore De tu boca mi niña, que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú me alegras mis días, con tus besitos de colores Ay, yo prometo amarte y nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida, la baña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú me alegras mis días, con besitos de colores Besitos de colores Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes Gracias por tanto cariño Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios, no entiendo como pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Yo que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Échame Dios una mano que quiero olvidar Por favor Escúchame Dios Dios, no entiendo como pudo suceder Mi lluvia de pasión Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Échame Dios una mano que quiero olvidar Música José Ramírez José Ramírez Que loquito Gracias por tu buena onda Voy a guardar mis vivas energías Para que me dure todo el día Ese amor por ti Cualquier disculpa es el motivo Para volver definitivo Ese amor por ti Yo quiero de la vida un paraíso A cambio de un eterno compromiso Hacerte muy feliz Tú sabes que un contrato Tú sabes que un contrato a mi me asusta Tú tienes todo aquello que me gusta Por eso al fin del mundo voy contigo Yo solo puedo amar para ti Yo solo se querer para ti Mi dulce obligación Mi dulce obligación Es con mi corazón Me atiendo para ti Mi punto de partida Para ti Mi única salida Para ti Mi única certeza Tira mi cabeza Tira mi cabeza Pensando solo en ti ¡Eh! ¡Ay! Me amor ¡Acero! Yo quiero de la vida un paraíso A cambio de un eterno compromiso Hacerte muy feliz Tú sabes que un contrato a mí me asusta Tú tienes todo aquello que me gusta Por eso al fin del mundo voy contigo Yo solo puedo amar para ti Yo solo sé querer para ti Mi dulce obligación Y estoy en mi corazón Placiendo para ti Mi punto de partida Para ti Mi única salida Para ti Mi única certeza Te pida en mi cabeza Pensando solo en ti Corrientes Chaco Te quiero Te quiero Acepto Hoy te busco como el mar Busca siempre en las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Que después no fue? Tú dime Si yo te di poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Hoy te busco como el mar Busca siempre en las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Que después no fue? Tú dime 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 Si yo te di poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Y debe morir así ¡Oh! 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 Para nuestra gente de corrientes y chaco Acento Nunca imaginé que el amor podría morir No hay una razón de vivir Y siento que te extraño El sabor amargo de color Tu boca en mi piel Tu boca en mi piel Los besos que me hicieron creer Y que hoy me están ahogando Y así mi cuerpo matado Fui tonto al creer Que el mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Un gran recuerdo serás Mi fracaso Beso por beso Sueño por sueño Cariño puro fui Y tu mi traición Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Y tu mi traición Y así mi cuerpo matado Fui tonto al creer Que el mundo giraba a tus pies Sin engaños Sin engaños Y yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Un gran recuerdo serás Mi fracaso Beso por beso Sueño por sueño Cariño puro fui Y tu mi traición Beso por beso Sueño por sueño Cariño puro fui Y tu mi traición Cariño puro fui Y tu mi traición Oh 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 No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo, pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida o decide por ti Tú seas bandida y aprende a vivir Cambia de vida De resistencia Nuestro amigo Pacano No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo, pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida o hazme morir Sé decidida, decide por ti No seas bandida y aprende a vivir Cambia de vida ¡Suscríbete al canal! Música Música Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte excesos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Música Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor No encontraba la manera de hacerte excesos Todos mis deseos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Música Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor Música 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 Hoy Miren mi rostro En el espejo Que por ti me vio llorar Hoy Se acaba todo Porque mis labios Ya no pueden esperar Sé Que fue muy tonto Gastar mi vida en esta horrible soledad Ya Perdí la cuenta de las noches que lloré De tantas lágrimas que solas derramé Música Y de las veces que lloré Y de las veces que en las noches Te llamé Música Música Hoy Voy a arrancarme de la sangre Tu querer Aún sabiendo que esto si me va a doler Porque te lloré Porque te llevo como paradeo de mi piel Música Música Ya Música Porque te llevo como paradeo de mi piel Música Corrientes Ya Te quiero Música Música Lo mejor del guardarropas Yo me tengo que poner Que en el baile con mi negra Ya nos quedamos de ver Me pongo la zapatilla La camisa y el pantalón Me arreglo un poquito el pelo A ver si un besito le doy Tendrá que corresponderme Esa es mi oportunidad Y a la primera que toquen Yo la sacaré a bailar Y a la primera que toquen Yo la sacaré a bailar Vente chiquita bonita Vámonos queriendo Vámonos atrás Quiero robarte un besito Pero aquí de frente Nos ve tu mamá Vente chiquita bonita Vámonos queriendo Vámonos atrás Quiero robarte un besito Pero aquí de frente Nos ve tu mamá Música Música Solo un besito Vente chiquita bonita Vámonos queriendo Vámonos atrás Quiero robarte un besito Quiero robarte un besito Pero aquí de frente Nos ve tu mamá Vente chiquita bonita Vámonos queriendo Vámonos atrás Quiero robarte un besito Pero aquí de frente Nos ve tu mamá Música Si ya te quieres y mi amor no te detengo Sé que voy a sufrir pero resistiré No me puedes mentir cuando te vas yo vengo No me voy a morir pero te extrañaré Ahora comprendo bien que nunca me quisiste Solo yo tuve amor en nombre de los dos El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo Ni que dudarlo La que no supo querer ha sido tú sin remediarlo El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo Dios es testigo La que se marcha eres tú con otro amor Con otro amigo Si ya te quieres y mi amor no te detengo Sé que voy a sufrir pero resistiré No me puedes mentir cuando te vas yo vengo No me voy a morir pero te extrañaré Ahora comprendo bien que nunca me quisiste Solo yo tuve amor en nombre de los dos El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo Ni que dudarlo La que no supo querer ha sido tú sin remediarlo El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Dios es testigo La que se marcha eres tú con otro amor Con otro amigo Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Y por tu culpa hoy estoy perdiendo Y por tu culpa hoy estoy perdiendo Misiones Esto es para vos Hacemos Perdona, volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti y no lo puedes entender Ayer juré no volverte a buscar Pero si estoy lejos de ti no lo puedo aguantar Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti y no lo puedes entender Ayer juré no volverte a buscar Pero si estoy lejos de ti no lo puedo aguantar Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Allí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Esta canción va para todos los amigos de siempre Gracias por tanto cariño en los 17 años ¡Acento! Comienza el día, pasó la noche Y estoy tan solo otra vez en nuestra cama Amor herido, corazón cansado Porque está con otro en este momento la mujer que amo Busco sus caricias, sus besos de placer Cuanto más recuerdo, más terrible serlo sin saber que hacer Quien soy yo, quien llora por ella, quien llora por ella, si soy yo Quien muere de amor, por ella soy yo Quien sueña por ella, si soy yo, quien sufre por ella, si soy yo Pero a quien ama ella, no soy yo Busco sus caricias, sus besos de placer Busco sus caricias, sus besos de placer Quien soy yo, quien llora por ella, si soy yo, quien llora por ella, si soy yo Quien vibra de amor, quien vibra de amor, por ella, si soy yo Quien sueña con ella, si soy yo, quien sufre por ella, si soy yo Pero a quien ama ella, no soy yo Para los amigos privados de su libertad Y para los amigos que ya no están con nosotros Le ha dicho a su mujer Que sale de la fábrica a las seis Que este mes podrán comer Y que pronto habrá un aumento para él Que todo irá muy bien Le ha comprado a ella, un hermoso tapado de piel No lo puede creer Las cosas han cambiado para él Hoy todo va muy bien Pero ha vuelto a robar Sus manos han tocado lo indebido Lo indebido otra vez Que segurará Él sabe que esta vez Este día será duro para él Ella sabe que tal vez Él no vuelva Él no vuelva Él no vuelva, no regrese No lo sé O tal vez le irá muy bien Ya pasaron de la sed Y los niños ya preguntaron por él Ella no sabe que tal vez Pero intuye que esta vez No va a volver No va a volver Hoy nada fue muy bien Porque ha vuelto a robar Sus manos han tocado lo indebido otra vez Él ha vuelto a robar Mirando al cielo Mirando al cielo y sus ojos negros Se cerraron Pero ha vuelto a robar Sus manos han tocado lo indebido otra vez Él no vuelve a robar Porque en esa calle boca arriba Y sin Dios Él se ha quedado Él se ha quedado Él se ha quedado